... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros en esta víspera de la fiesta de la Patrona de los Valencianos, la Virgen de los Desamparados. En los próximos minutos repasaremos las celebraciones principales de este domingo en honor a la Mare de Déu. Pero es que además este domingo, día 12, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y nosotros en Encuentros con ese motivo queremos invitarles a conocer un testimonio vocacional en concreto, en este caso a la vida sacerdotal, la de un sacerdote de la diócesis de Valencia que descubrió esa llamada de Dios al sacerdocio en un contexto muy particular, siendo teniente del Cuerpo de la Guardia Civil. Bien, pues de todo ello les hablamos en los próximos minutos aquí en el programa Encuentros en la 8 Mediterráneo. Comenzamos. Nos damos como hermanos la paz. Encuentros en la 9 Mediterráneo. Juntos por un mundo mejor, por tantos. Juntos por un mundo mejor, por tantos. Por su recorrido tradicional por las calles del Centro Histórico de Valencia. Y por cierto que el altar de la Misa de Infants estará presidido este año por la Cruz de Lampedusa. Esa cruz procedente de la isla italiana de Lampedusa y que está hecha con madera de pateras utilizadas por inmigrantes y refugiados. Es una cruz que se ha convertido en un símbolo del drama de los inmigrantes que tratan de venir a Europa por el Mediterráneo. Una cruz que está bendecida además por el Papa Francisco y por deseo del Santo Padre va itinerante visitando distintos países. Ha estado en Italia, ahora está en España y estos días está aquí entre nosotros, en Valencia. Las imágenes que estamos viendo corresponden a su llegada a nuestra diócesis el pasado día 30 de abril en la parroquia de San José Artesano, en el barrio de la ciudad del artista Fayer. Un acto que estuvo presidido por el obispo auxiliar de Valencia, don Javier Salinas. La cruz está recorriendo, como decimos, distintos lugares de la diócesis de Valencia y este domingo presidirá la misa de Infants en la Plaza de la Virgen a iniciativa del arzobispo de Valencia, del cardenal Cañizares. De ese modo ha querido don Antonio poner bajo el amparo de la protección de la madre de Déu a todas las personas y familias inmigrantes y refugiados y que sirva también como gesto de reconocimiento del compromiso y de la labor que hace la iglesia a favor de ellos. Esta visita de la cruz a Valencia ha sido organizada por la parroquia de San José Artesano, junto con la Asociación Valenciana de Solidaridad con África y la Delegación Diocesana de Migraciones. Bien, y como decimos, también este domingo 12 de mayo la iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Una jornada en la que la iglesia nos invita a rezar y a reflexionar sobre la importancia de seguir adelante con la vocación a la que Dios nos llama a todos, bien sea a través de la vida sacerdotal o de la vida consagrada, de los distintos tipos de vida consagrada que hay, o bien a través de la formación de una familia mediante el matrimonio. Pues bien, nosotros hoy queremos darles a conocer un testimonio muy concreto, muy particular, en este caso a la vida sacerdotal de un sacerdote que está encarnado aquí en la diócesis de Valencia y que encontró esa llamada de Dios al sacerdocio en un contexto muy particular, porque Pablo Lucena era en el momento de esa llamada teniente de la Guardia Civil. Y está aquí junto con nosotros para hablarnos de todo ello. Don Pablo Lucena, muy buenos días y bienvenido al programa Encuentros. Buenos días. Bueno, es curioso ver que en todos los contextos, en todas las posibilidades, los ámbitos donde uno se pueda encontrar, Dios sigue llamando. Y en su caso concreto, don Pablo, pues nada menos que en un momento en el que usted estaba muy implicado con el cuerpo de la Benemérita, de la Guardia Civil, y es ahí donde descubre usted esta llamada a la vida sacerdotal que cambiaría su vida completamente. ¿Cómo fue ese momento de la llamada a la vida sacerdotal? Pues mira, esto en realidad empezó antes. Yo soy hijo del cuerpo, que se dice, ¿no? Mi padre es Guardia Civil también, ya falleció. Y siempre hemos ido detrás de él en los distintos destinos que ha ido teniendo. Y bueno, pues por así decir, mi vocación profesional a la Guardia Civil era una cosa como natural. Mi hermano mayor ya lo era. Y cuando yo tenía antes de 15 años, pues yo solía frecuentar los clubs del Opus Dei para la gente joven. Y entonces recuerdo, haciendo octavo DGB en Madrid, estábamos en Madrid, esto dio ser el año 82, pues que me fui ese verano que nos cambiamos de ciudad por el destino de mi padre a Córdoba. Entonces estuve en un campamento. Y entonces allí un numerero del Opus Dei que no conocía, porque allí confluíamos varios clubs, ¿no? Y yo tenía gente joven, pues que no conocía, era gordo, no jugaba al fútbol, o sea, para mí no era nada, ¿no? Prácticamente, pues el tío me coge y me dice, oye Pablo, ¿tú has pensado alguna vez si Dios te llama? Y yo sabiendo que me iba a Córdoba, que no le iba a ver nunca más a ese numerario, ¿no? Le dije, sí, 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 sí. Y entonces yo por dentro dije, ojo, estos tíos de l Opus son un peligro. Y entonces me fui a Córdoba, un poco con la idea de no volver a pisar en un centro de l Opus Dei, ¿no? Y la verdad es que me duró tres meses, o sea, fui a llegar a Córdoba, hice nuevos amigos, y uno de ellos iba por el centro del Opus Dei allí, y entonces allí vi mi vocación, pues al filibato como numerario en el Opus Dei. Y entonces, madurando la vocación, bueno, paralelamente yo iba ingresando en la Guardia Civil, iba estando en la Academia General Militar. El primer destino estuve en Álava, en Murría y Odio, por esa zona. El segundo destino, dos años después, me fui a Algeciras, ahí tuve mucho contacto precisamente con la inmigración. Y cuando estaba, después de un periodo regular, porque tuvimos periodos buenos y malos, después de un periodo un poco malo, hubo un cambio de jefe total, aquello empezó a reviscolar, empezamos a estar otra vez muy a gusto, y me llegó de Roma, del prelado del Opus Dei, don Javier, entonces, don Javier Echevarría, pues la invitación de si quería irme a Roma, pensarme mi posible vocación sacerdotal, y estudiar teología mientras tanto, formarme allí en el seminario. Y fue como una repetición de lo que había sentido con 15 años. O sea, era más de lo mismo, o sea, el señor me volvía a llamar, y le dije otra vez que sí, es que era bastante claro, la verdad. ¿Cómo lo tomaron los compañeros de la Guardia Civil este cambio tan radical? Pues mira, fue gracioso porque mis compañeros de promoción me sabían, vamos, me conocen bien, son, ¿no? Yo he vivido en la Academia General Militar, los cinco años de formación para salir de tenientes, ¿no? Pasa en los tres cuerpos, o sea, pasa en Tierra, Mar y Aires igual. Pues los cinco años de formación son muy intensos, y es una vida muy en común, o sea, llegas a conocerte muy bien. Entonces mis compañeros de promoción, pues lo entendieron perfectamente, porque ya, en fin, formaba parte de las posibilidades. Le veían venir, de alguna manera. No te creas, o sea, mira, en mi promoción somos dos numerarios del Opus Dei, yo creo que pensaban que igual iba el otro antes que yo, pero bueno, no, la verdad es que al final, yo sé que al otro también se lo propusieron y tal, ya me lo comentó un día, y él pues no lo vio y ya está, sigue su carrera profesional, en el Opus Dei también, numerario, muy bien. En cambio yo sí, entonces me tocó y fue difícil, me costó un montón. O sea, mi vocación a la Guardia Civil era absoluta, o sea, no tenía... Mira, ahora si me da el sol, el tricornio, lo tengo en la sombra, ¿sabes? O sea, lo tengo puesto en la sombra. Eso no se va nunca. Se siente todavía, ¿no? Totalmente. Bueno, está en excedencia, es parte del cuerpo, de hecho, ¿no? Sí, ahora mismo estoy en una situación administrativa de excedencia voluntaria, y lo seguiré estando hasta la jubilación, me parece, y en fin, o sea, tengo contacto con mis compañeros, tenemos un grupo WhatsApp, ¿no?, de la promoción. Y sí, sí, o sea, nuestra relación es igual que siempre. La familia, ¿cómo lo tomó? Creo que usted tiene diez hermanos, son diez hermanos. Somos diez hermanos. Los padres vinculados también a la obra, a lo Purdei. ¿Cómo lo tomó la familia, su vocación? Pues no se lo esperaban, pero vamos, lo entendieron perfectamente porque estaba dentro de lo posible. Y de hecho, me acuerdo que mi hermano Juan, el que me sigue a mí, me dijo, oye, Pablo, esto no es porque lo habéis pasado a regular, ¿no?, el trabajo. Me lo dijo. Y le dije, no, no, o sea, es verdad, hemos pasado una mala racha, pero está en otro orden, estaba en otro orden realmente. Y todos me apoyaron muchísimo. Se lo dije a la familia primero que a mi jefe en Algeciras, el teniente coronel. Y entonces, mientras estaba reuniendo las fuerzas para decir solo a mi jefe, porque claro, guardias civiles oficiales que se hayan ido de la Guardia Civil para ser curas, yo creo que soy el segundo caso en la historia de la Guardia Civil, que yo sepa. Y entonces no es muy usual. Entonces recuerdo que el jefe me llama, yo estaba en mi despacho en el servicio de información, allí me lo mandaba yo, y me dice, oye, Pablo, quiero hablar contigo. Entonces subo y me dice, tu primo, mi primo entonces, había hablado con el jefe. Mi primo era el subdelegado del gobierno en Cádiz, que era el jefe político de mi jefe, de mi teniente coronel. Y me dice, tu primo, en una conversación, hemos estado hablando y me ha dicho que te vas a Roma a ser sacerdote. ¿Qué es esto? Qué shock, ¿no? Claro, entonces le dije, pues no, le expliqué tal. Entonces me dijo, sí, sí, luego tu primo me ha dicho que se le ha escapado. Pero yo quería haberse lo dicho a él directamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues le expliqué. Me hizo gracia porque él me propuso tomármelo con más calma. Dice, no puedes compaginar los estudios de teología mientras sigues aquí trabajando y tal. Y entonces le expliqué que ya lo había, o sea, lo venía haciendo un numerario cuando hace sus convivencias anuales. En verano normalmente, pues ya estudia teología, o sea, pasa haciendo los estudios de teología. Y pues nada, ya le expliqué el asunto, lo entendió perfectamente, me apoyó en todo, todo el mundo. Además, en la comandancia de Algeciras, pues lo entendió muy bien. Sé que algunas personas que no me conocían tanto quizá, pues pensaban, ay, qué lástima, ¿no? Tan joven y tan buena carrera que lleva este hombre, se lo hace el cura, ¿no? Llegó a ser capitán al final, ¿no? Sí, ascendí en la excedencia voluntaria esta. Mi promoción ascendió a capitán a los seis años de salida de teniente. Y llevaba yo ya un año en Roma. Entonces en Roma ascendí en el seminario a capitán. Bueno, pues es curioso, don Pablo, porque este año el lema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones es el de la valentía de arriesgar por la promesa de Dios. Yo me pregunto si vivió también alguna situación arriesgada en la Guardia Civil y luego si ha merecido la pena ese cambio al sacerdocio. Pues la, bueno, a ver, situación arriesgada. Mira, te voy a contar una cosa que no te he contado antes, porque ya hemos hablado antes. Estando en información ahí en Algeciras, fue gracioso porque vino de visita pastoral el obispo de Cádiz. Entonces Algeciras y Cádiz es como Cartagena y Murcia, o sea que no se llevan muy bien. Entonces vino el obispo y después de la visita pastoral hubo una rueda de prensa. Yo entonces también lo llevaba a la oficina de prensa de relaciones con la prensa desde la Guardia Civil. Y entonces un compañero, me acuerdo, que me llama y me dice, no, no, fue una compañera. Me llama y me dice, oye Pablo, ¿qué ha pasado esto? Que la rueda de prensa, el vicario, ha dicho que la iglesia hace muchas cosas por los inmigrantes y por ejemplo, en la iglesia del barrio de los pescadores, ahí en Algeciras, pues acogen a los inmigrantes, les dan de comer, les dan ropa, en fin, ¿no? O sea, entonces esto es en el año 98, una cosa así. Y entonces la legislación que se aplicaba para este tema de los inmigrantes era una aplicación un poco así, pillada entre comillas, de la seguridad en el trabajo. Y entonces cuando me entero de esto le llamo a mi comandante y le digo, pasa esto, Ignacio. Y creo que tendría que ir a ver qué pasa allí, ¿no? Porque le habían dicho, el periodista le dijo, usted se debe referir a los inmigrantes legales, ¿no? Porque era delito dar acogida y, en fin, total, que me acerco con mi gente allí a la parroquia, damos vueltas, era ya de noche, no se veía ni luz, ni se oía nada, así raro, estaba todo como vacío. Entonces ya, siendo las doce de la noche, dije, esto no vamos, no, en fin, voy a llamar al párroco. Entonces llamé a la parroquia, a la casa parroquial, salió el párroco y le dije, mira, pasa esto, el vicario dice que aquí en tu parroquia tenéis inmigrantes ilegales, esto no está bien, esto es ilegal, me gustaría hablar contigo, vamos a mi despacho. Y entonces fuimos al despacho y yo ahí entendí que aquello era un poco raro, ¿no? O sea, vamos a ver, riesgo en el sentido de que detener al párroco de pescadores por una cuestión de inmigración ilegal, de darle cobijo a inmigrantes y que estuviera detenido, ¿no?, en los calagozos de la comandancia, que no sé, que aquello no cuadraba muy bien. Y entonces, pues se me ocurrió un poco la cosa de decir, mire, como usted es sacerdote, yo puedo confiar en usted, si me dice usted que no tiene inmigrantes, pues yo cojo, me levanto y me voy y no hay ningún problema. Y entonces, pues me dijo, sí, sí, no, no tengo inmigrantes. Entonces, pues nos levantamos, nos fuimos y años después supe que sí que tenía inmigrantes, ¿no? Pero, pero fíjate, así más o menos las cosas se hicieron más o menos bien, yo creo, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, hemos estado viendo durante este tiempo también fotografías de usted jurando bandera, con sus familiares, con sus compañeros de la Benemérita, hasta en la cima de la Neto, con la imagen de la pirarica, ¿no?, que es la patrona de la Guardia Civil. En este momento, don Palado ejerce su ministerio sacerdotal en la iglesia de San Juan del Hospital, aquí en Valencia. ¿Cómo la desarrolla? Creo que con un grupo de jóvenes, ¿no?, entre otras cosas. Sí, o sea, sí, ahora mismo estoy allí, entre otras cosas, ¿eh? Me dedico también a otras cosas, pero allí en San Juan del Hospital, básicamente lo que yo llevo allí es celebrar alguna misa, tengo un horario de confesiones allí los jueves por la mañana y pues estar un poco disponible, ¿no? Y luego también hago una labor con gente joven universitaria, que es una labor muy bonita porque, mira, yo vengo, este año he hecho un cambio, o sea, antes estaba dedicado a gente de edad escolar, ¿no? Y es lo que he trabajado yo hasta el año pasado. Entonces, este año ya estoy en un centro con gente ya más mayor. Entonces, claro, dejas de atender a gente adolescente, que principalmente lo que les pasa es que adolecen, ¿no? Adolecen y entonces, bueno, pues es una labor dura que requiere mucho, ¿no?, mucha energía y este año pues estoy como más tranquilo y la verdad es que estoy disfrutando mucho. ¿Qué es lo que más feliz le hace a una persona como usted, que ha tenido ese cambio tan radical, ¿no?, ese cambio de agujas, podríamos decir, en un momento determinado de su vida, ¿qué es lo que más valora, lo que le hace más feliz de su ministerio sacerdotal? La misa. La misa. Sí, sí, o sea, claro, es muy fuerte. O sea, yo he traído a Jesús a España esta mañana y lo traigo todos los días, ¿no? La misa es lo más importante, es lo más especial, sí. O sea, ahí, bueno, lo sabemos todos, ¿no? El Señor, pues me usa para renovar el sacrificio de la redención, ¿no? Y luego también es muy satisfactorio la confesión porque es un lugar privilegiado. Ahí estás, pues cara a cara con las profundidades de las personas que vienen a confesarse, ¿no? Y, pues, es un trabajo muy delicado, pero muy satisfactorio también. También es cansado, ¿eh? O sea, tienes que, en fin, cada uno lo vive, creo yo, como pueda, ¿no? Yo intento empatizar y tal un poquito y, claro, eso me... ¿Y qué le diría a un joven que en este momento nos esté viendo y que se está planteando esto del sacerdocio? ¿Qué consejo le daría? Pues... Que hable con Jesús. Que hable con Jesús en su oración. Y que también pida consejo a la gente de la que se pueda fiar. Y, bueno, no sé. Que si es lo suyo que diga que sí, clarísimamente. O sea, es... Ha habido bastante gente que, claro, conociendo que yo he sido guardia civil y ahora soy sacerdote, me pregunta, ¿no? ¿Y esto cómo ha sido? Me pasó el otro día. Estoy haciendo viajes en Blablacar. O sea, lo uso con cierta frecuencia. Y esta pregunta me sale con frecuencia también en las conversaciones. ¿Ves? Cuando les explico esto que os he contado antes al principio, ¿no? Mi vocación como numerario y luego como sacerdote, que era lo mismo. Pues lo entienden todos. O sea, sean creyentes o no. Y yo creo que todos captan que ser fiel a Dios, que seguir a Jesús, pues como te llame, ¿no? Como numerario, como numerario sacerdote, como, no sé, como religioso, como padre de familia. Saber que uno está acompañando a Jesús por, ¿no? Por, no sé, por caminos de fidelidad, pues a eso te llena el alma de alegría, ¿no? Y de paz. Pues, don Pablo, muchas gracias por su testimonio y por trasladarnos, pues, esta idea, ¿no? De que Dios sigue hoy, ¿no?, en el siglo XXI, llamando a las personas, por supuesto, que hay que estar muy atento, porque puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar. Por supuesto, también en la Guardia Civil, ¿por qué no, no? Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Pablo, y hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Bien, continuamos nosotros en Encuentros. Vamos a ver ahora cómo se celebró en el Seminario Mayor de Moncada la edición número 40 del Festival de la Canción Vocacional, que se produjo justamente en el contexto de estos días en los que estamos celebrando esa Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es una crónica de Marta Almela. Mira María, cómo se río, el Señor no la desfraudó. Grupos musicales de Gata de Gorgos, Albaida y Alborayá han sido los ganadores este año del Festival de la Canción Vocacional, una edición especial ya que se cumplían 40 años desde el primer festival musical vocacional que se celebró en la diócesis de Valencia. 27 grupos y coros, tanto infantiles como juveniles, participaron en esta jornada, cuyo objetivo es disfrutar juntos como iglesia de un día de convivencia, oración, fraternidad y canto, en esta ocasión bajo el lema Según tu palabra. En la categoría de niños el primer premio fue para la canción Jesús según tu palabra, del grupo Dama de Azul de Gata de Gorgos. El segundo premio fue para el Colegio Claret de Xatiba y el tercero para los niños de catequesis infantil de Nuestra Señora de la Asunción de Albaida. En la categoría de jóvenes cuerda y viento el grupo Coro Parroquial Juvenil de Albaida obtuvo el primer premio con la canción Contigo. El segundo y tercer premio fueron para el grupo Querajito Mene de los Juniors de Tabernas de la Veidigna y el Coro Totustus de San Miguel y San Sebastián de Valencia. En Jóvenes Instrumentación Libre el ganador fue el coro de la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Alboraya con la canción Tu palabra es camino y verdad. El segundo premio recayó en el Colegio Inmaculado Corazón de María de Valencia y el tercero en el grupo Anima Mea también de Valencia. Todos los ganadores volverán a interpretar sus canciones el 19 de mayo en la Iglesia de Santa Catalina tras la Eucaristía que tendrá lugar a las seis de la tarde con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. Una jornada que este año la Iglesia celebra el 12 de mayo y que ha sido trasladada en la diócesis de Valencia por coincidir con la fiesta de la Virgen de los Desamparados. Felicidades a los ganadores, a todos los participantes y también a los organizadores porque son ya 40 años los que se lleva celebrando ese festival de la canción vocacional. Nosotros estamos llegando ya al final de este tiempo de encuentros pero antes de irnos vamos a conectar rápidamente con la redacción del periódico Paraula del Arzobispado de Valencia para ver cómo son sus principales páginas en la edición de esta semana. Así que saludamos ya a nuestra compañera Belén Nava. Muy buenos días Belén. Buenos días Edu. Esta semana en Paraula nos vamos al Seminario Mayor de Moncada donde se celebró el Festival de la Canción Vocacional. Junto a los grupos participantes disfrutamos de una jornada musical y festiva que este año además cumplía 40 años. Y Valencia ya está preparada para celebrar la festividad de la Madre de Déu. En Paraula les contamos todos los actos de la festividad de la Virgen de los Desamparados y además les detallamos que la Cruz de la Ampedusa estará presente en la Misa de Infants. Y el Arzobispado impulsará los grupos Fe y Cultura en las parroquias. Habrá momentos de oración, reflexión y temarios de distintas disciplinas. La iniciativa pretende contribuir a evangelizar la cultura y los distintos ámbitos profesionales y académicos. Y repasamos las mejores cruces de mayo plantadas en las calles de Valencia. Fallas, parroquias y entidades culturales rememoran el hallazgo de la Cruz de Jesucristo en el siglo IV por Santa Elena, madre del emperador Constantino. Y eso es todo esta semana. Estamos ya preparando en la oración de Paraula lo que será el especial Besa Manos. Yo me he curado. Yo desde que vengo aquí soy otra persona. Yo me siento que tengo el alma curada. Tengo fe. Pues yo he tardado 36 años en venir, pero tengo una hermana que es muy insistente. Me ha convencido, me ha hecho robar y he venido por ella. El primer encuentro con Lourdes yo creo que es una bofetada. Es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño. Tienes miedo, como voy a estar con un enfermo. No conoces a nadie, no sabes nada. Y es miedo, 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 pero una vez entras, desaparece. Pero no, no somos monjas. O sea, somos chicas que en Madrid nos quitamos esto, nos ponemos el tacón, salimos, vamos a discotecas y tenemos una vida normal como otra cualquiera, vamos. Es espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude. Es espectacular. No nos damos cuenta. Se te plantean muchas dudas. Aquí hay gente que sufre mucho. En un spa vas a cuidarte tú. Aquí vas a cuidar a todos los demás y acabas cuidándote muchísimo más. Yo creo que esto no está pagado. O sea, no hay dinero que pueda pagar estos cinco días. Yo no podría ponerle precio. ¿Se recomienda ir a Lourdes? Sí, a todo el mundo. Vete, prueba y tú decides si te gusta o no. Nadie te va a obligar a volver. ¿Por qué te haces todo? Pero intento, me hagas, me hagas, me hagas. Y no me huyo de acá. Los testimonios impresionantes de esa película Hospitalarios que se estrena el día 17 de mayo y aquí en Valencia se podrá ver en los cines LIS. Terminamos así. Volveremos la semana que viene con más testimonios, con más noticias de la Iglesia en Valencia. Les agradecemos este tiempo en el que nos han estado acompañando y les deseamos un feliz fin de semana. Un fin de semana en el que celebramos a nuestra patrona, a la Virgen de los Desamparados. Nos vemos dentro de siete días. Hasta entonces. Adiós.